Sí, hoy convocamos para juntarnos acá en el Paseo Parque, en realidad esta es una matemática feminista. Invitamos a todos aquellos que sean feministas que puedan estar a favor o en contra del aborto. Digamos, no hacemos ningún tipo de distinción, lo que nos interesa es compartir, digamos, las diferentes posturas y poder charlar entre nosotres, básicamente. En esta historia ya hay un grupo más visible, ¿no? Digo, cuando hicimos la nota, oportunamente era más pequeño el grupo, más tímidamente esas expresiones, hoy ya son más contundentes. Sí, tal cual, es que en el grupo de Facebook somos alrededor de 100 chicas de San Carlos que estamos agrupadas ahí, pero bueno, cuesta por ahí reunirnos y bueno, nada, ahora pudimos convocar, seremos alrededor de 30. Y nada, ya ayer nos reunimos un par y tenemos un nombre formal, que sería Agrupación Feminista Las Mantis, en referencia al bichito. Y bueno, nada, invitamos a cualquiera que se quiera reunir con nosotras, puede contactarse con Sofía Ferrero o yo, Malena Dasher. Y bueno, nada, es un grupo amplio y como dentro del feminismo hay millón de posiciones, la idea es esa, conocer todas las posturas al respecto. Y sí, principalmente en la actualidad se debate el aborto, que bueno, está con todo el peso en los medios, pero bueno, se ve difícil el pase a Cámara de Senadores. Por lo pronto hay un grupo de 30 diputados que están indecisos, ¿no? Eso es lo que dicen algunas expresiones mediáticas. Sí, así es. En realidad, bueno, los números los vamos a ver ese día y se sabe que es un voto bastante personal, digamos, como que atraviesa, va más allá de los partidos políticos, digamos, y de todo. Así que... Que en realidad es un análisis erróneo, digamos, porque no lo tendrían que tomar personal, tendrían que aprender a representar. Pero bueno, se da de esa forma, lamentablemente. Así que bueno, el miércoles se sabrá. Lo que nosotros y yo personalmente un poco creemos es que, por más que la ley se apruebe o no, digamos, el aborto es una realidad que va a seguir sucediendo. Entonces lo que esperamos es que, bueno, se amplíen los derechos y se nos contemplen a todos, realmente. En algún momento te escuchábamos decir, no es que no estamos a favor de la vida, estamos plenamente a favor de la vida, estamos discutiendo que hay lugares legales o no para practicar, para estas prácticas. Y sí, tal cual. Se nos trata de asesinas cuando en realidad lo que pretendemos es que no se llegue a la instancia del aborto. No queremos que haya aborto, no nos parece una práctica linda, nada que ver. Lo ideal, lo que pretendemos es que haya educación sexual para que no se tenga que llegar a eso, para que no haya embarazos no deseados. Y sí, se robaron la palabra prohibida cuando en realidad... Todos somos prohibidas. Sí, tal cual. En realidad hay mucha desinformación y por ahí se sobreentienden muchas cosas y se creen que, bueno, porque en el hospital se dan pastillas anticonceptivas o preservativos, todo el mundo los puede usar o todo el mundo los puede obtener. Y la realidad es que no. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que se entregan, hay mucha gente que no sabe cómo utilizarlos. Por ahí hay cosas que damos por sentadas, que están como sabidas y que todavía hay que hacer un trabajo muy profundo de educación. Digamos, dentro de todo lo que es, no solamente desde la anticoncepción, sino desde el sexual integral, digamos. Sí, sí, claro, se cree que la educación sexual es saber lo que es un preservativo y va mucho más allá. Todo lo que conlleva la crianza de un hijo, el querer estar embarazada, el querer tenerlo, querer atravesar todo eso, es mucho más que llevar un embarazo, que tenerlo y darlo en adopción. El debate va más allá de eso. La última. Hoy el tema del debate es el aborto, pero hay tantas luchas por delante, ¿no?, para esta agrupación feminista. Totalmente. Nosotros, bueno, hoy es un momento importante por eso, pero aparte de eso, es la lucha feminista diaria. Es día a día, es momento a momento, porque hay muchas cosas que tenemos que resolver como sociedad y los cambios son culturales y profundos y llevan muchísimo tiempo. Entonces, o sea, a nosotros nos parece que reunirnos y luchar por eso es lo que hay que hacer, digamos, para salir adelante, porque esto sabemos que todavía da para mucho más.